Música Otra digna representante del Estado Apure, monta el alfa, se llama Marcel, gracias a la manga Nos visita directamente San Juan de los Morros, montando a Castrufer Se trata de Miguel Herrera, llega a estar al final con seis, cero y un toro de la puerta Y un extraordinario goleador que nos visita desde Mantecala, Apure Se trata de Ángel Bona, montando parcerita, que llega a esta final con cinco efectivas, cero nula y cero toro de la puerta A la manga, 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 a la manga Aquí puede estar el campeón del circuito, Kexar Aquí puede estar Solo, 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 lo tienen Contrufer, 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 Contrufer Miguel Herrera, tres, seis, cero Peligroso se fue, al tapón de la manga, abierto la corriente, al tapón de la manga Y le marca dos Llegó a ocho, Kexar, llegó a ocho El puntero, porque trae un toro de la puerta El campeón nacional Miguel Álcaro, Pachito Núñez, pasadora Carmen Carlota Se fue, al tapón de la manga, este trae seis, cero Cero toro de la puerta Cero toro de la puerta, es peligroso Miguel Álcaro, Pachito Núñez Esto lo que viene corriendo, el tapón pa'l centro Se enrolló, el tapón pa'l centro, se le apartó Carmen Carlota se ve ¡YES! ¡YES! ¡Abalero! Otro que llegó a ocho, Kexar Rojo Rojo Hasta ahora Lo carga el puntero Miguel Herrera, trae ocho Y un toro a la puerta Que con tener el toro a la puerta Lo hace campeón De este circuito Aquí está el puntero Aquí está el puntero En este turno A nombre de Prochagua ¡Se para el toro! ¡Se fue el toro! toro que viene trochando, que viene corriendo que viene buscando el centro de la manga por la estelaquera se va por la estelaquera se va Miguel Herrera con trufere se fue y se valió a caer el toro llegó a 10 llegó a 10 verde con el toro directamente de Mantecal estado a Pura Ángel Bona montando la parcerita traía 5 0 0 0 se para el toro se pone bueno esto Rolando sí señor, a nombre pro Chaguas aquí no ha ganado nadie toro que tiene en el Bona dos minutos de tiempo que se fue a los córreles de la manga Celia Pantabana y el Tana se la calla parador le estoy diciendo amarillo 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 directamente desde papelón portuguesa el campeón nacional de la categoría B el último Miguel Alcalapacito Núñez un hombre que tiene 8 puntos hasta ahora que sea un hombre que tiene 8 es peligroso no falla no falla puede montarse en el segundo lugar no puede fallar no puede ceder terreno Carapacito Núñez directamente de papelón portuguesa montando la extraordinaria Carmen Carlota de inversiones don Encarna esto es coleo alfa y omega se para el toro se levanta el toro a nombre de la gobernación de Apure a nombre de los arabitos mucho más que una ferretería distribuidora Nayep compañía anónima menos de un minuto Pro Achaguas la gente de asociación de productores del municipio Achaguas doctor Rafael Lama apoyando 100% nuestro colegio nacional toro que se devuelve para los corrales sigue Miguel Alcalapacito Núñez Carmen Carlota con las talanqueras con las talanqueras con todos los demás el diapete tarazala tarazalo azul cuantaro marcel gracias carapacito llegó a 10 que sal llegó a 10 carapachito cabe resaltar que no trae el toro de la puerta y eso lo posesiona hasta los momentos en el puesto número 2 extraoficialmente que sal hay un campeón hay un campeón los números no fallan son exactos hasta los momentos o lo voy a decir público el campeón de este